S-T-C Fuiste lo mejor que a mí me pasó Y ahora todo se derrumba con este dolor Tu herida sanó, hubo alguien mejor Y ahora tengo que aceptar que fui el perdedor Y las heridas no se sanan De la noche a la mañana Perdón por todo este drama En mi cor está tu daga Y ahora eres fría, como en las mañanas No nos faltó amor, nos faltaron ganas Tu amor de mentira es lo que más daña Muero por tenerte de nuevo en mi cama Y ahora eres fría, como en las mañanas No nos faltó amor, nos faltaron ganas Tu amor de mentira es lo que más daña Muero por tenerte de nuevo en mi cama Dijiste que me amabas en mi último sueño Y no te volví a ver Deseándote me quedé Extrañando tocar tu piel Eguirte pienso todos los días Tu voz era dulce melodía Por ti mi cora era que latía Y tú mi pecho en dos lo partías Y ahora eres fría, como en las mañanas No nos faltó amor, nos faltaron ganas Tu amor de mentira es lo que más daña Muero por tenerte de nuevo en mi cama Y ahora eres fría, como en las mañanas No nos faltó amor, nos faltaron ganas Tu amor de mentira es lo que más daña Muero por tenerte de nuevo en mi cama Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Eh, eh, yeah S-H-T-B-D-O-B-L-E No nos faltó amor, nos faltó amor, nos faltó amor No nos faltó amor, nos faltó amor, nos faltó amor Passamos un poco mas Deberías fría, como en pourra, nos faltaron sin fin Gracias.